Hola, queridos estudiantes. Ya has terminado tu Canva Social, ya has definido una idea de negocio de emprendimiento asociativo y solidario. Ahora la idea es poderlo comunicar efectivamente. Y esto lo vamos a hacer bajo la metodología Pitch de Negocio. El Pitch de Negocio es un discurso muy concreto, muy impactante, que busca que tú puedas transmitir tu idea de una manera muy, muy ágil. Vamos a ver algunos elementos de cómo hacer para hacer que tu Pitch de Negocio sea efectivo. Lo primero que tenemos que ver es qué es un Pitch de Negocio. El Pitch de Negocio fue un discurso que se inventaron en Mercadeo para hacer un discurso impactante que rápidamente pueda transmitir la información. Lo primero que tienes que pensar es que este es un discurso de venta. Como discurso de venta, tienes que ser convincente. Tienes que llegar a la persona o al público que te va a comprar la idea. Recuerda que tu idea está buscando inversionistas. Y como está buscando inversionistas, tú tienes que vender esta idea. Tienes que tener un discurso impactante. Es decir, que la gente cuando lo vea, que diga, wow, qué bueno, qué bonito. Entonces, no es solamente lo que hablas, sino también lo que transmites en la imagen, lo que proyectas en la parte de atrás. Que sea impactante es muy importante para ese discurso de venta. Pero también que sea convincente que tú y tu grupo, todos los que participan, se les vea credibilidad en el proyecto. Se les vea entusiasmo, se les vea ese corazón palpitando por ese proyecto. Y finalmente, ten en cuenta que un pitch de negocio dura máximo tres minutos. No más, solamente tres minutos. Porque a los tres minutos, en cualquier concurso de emprendimiento, te cortan. Por lo tanto, en tres minutos tienes que ser capaz de producir toda la información suficiente para que el que te está viendo, recoja lo que necesita y decida apostarle a tu proyecto. Vamos a ver entonces, qué debe tener un pitch de negocio. Primero, haz un guión. Es supremamente recomendable el guión. Es decir, escribe, escribe con tu grupo ese discurso que ustedes van a reproducir. Definan quién dice qué fragmento, quién dice qué parte. De tal manera que cuando lo graben, les quede de una manera muy fluida. Les recomiendo que para ese guión se enfoquen en los 14 componentes del canva social. Si tú lees esos 14 componentes, ahí está tu discurso de venta. Ahora, no es leerlos de manera plana. Recuerda que necesitas ser impactante. Entonces, tienes que modular la voz. Tienes que elevar la voz en algunos puntos importantes. Tienes que bajarla. Tienes que acelerar cuando necesitas que sea más creíble el video. Tienes que ponerle un poco más de espacio cuando necesitas que la gente entienda mejor la información. Ahora, recuerda que para ser impactante, tienes que preparar una presentación. Que esa presentación sea visualmente atractiva. ¿Cómo haces para que sea visualmente atractiva? Mira estos movimientos, mira estos cuadros. Cosas que sean que el público se enamore de tu presentación. Es decir, poco texto, poco texto. Las imágenes a veces son mejores. Y usa los 14 componentes de tu canva social. Imágenes que representen la idea de negocio. Eso que utilizaste en el prototipo, ponlo allí. Acompañar esos 14 componentes. Si tú te lo piensas, colocas dos, tres cuadritos en cada diapositiva y una imagen. Siguiente diapositiva, dos, tres cuadritos del canvas e imágenes de la idea de negocio. Y finalmente, elijan la plataforma que mejor ustedes manejen para hacer este tipo de presentaciones. A mí, por ejemplo, me encanta PowerPoint. Y lo grabo en PowerPoint y me parece muy chévere. Pero de pronto a ti te sirve más Zoom o te sirve más Teams. O conoces alguna otra plataforma, la que ustedes mejor usen. Ensáyenlo. Ensáyen ese guión varias veces. Ensáyen ese discurso de venta varias veces. Corríjanse entre ustedes. Oye, ¿te faltó esto? Ah, ¿qué tal si aquí le metes un poco más de velocidad? ¿Qué tal si aquí elevas un poco la voz? ¿Qué tal si aquí la bajas? Controlen. Controlen tiempo. Recuerden que son tres minutos. Y graben. Graben varias veces. Para que esta vaina le salga supremamente bien. Chicos, espero esos Pits de negocios supremamente impactantes, supremamente dinámicos. Nos vemos en un próximo tutorial. No. No. No.